¡Ego día! Toallas trovador en el más amplio y variado surtido para su cuarto de baño. El trovador, la toalla que proporciona alegría en su baño. ¡Aquí era un frigorífico! ¡Ay, ay, 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 tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. ¡Aquí era un frigorífico! ¡Ay, tona! La belleza de unos movimientos elegantemente femeninos. Cami. Reloj Cami. Fije su atención. ¿Recibe usted bien la señal? Con un Werner, siempre. Y no perderá ni una imagen ni un sonido. Merece la pena. Fije su atención en Werner, televisión. La cigüeña también lo sabe. Para el bebé, polvos higiénicos de talco, Calver. Siendo Calver, es superior. Y para el recreo, ¿qué? Tengo otro. Su mamá le pone siempre dos bimboyos. Ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimboyos. La señora García es muy desconfiada. Compró un paquete pequeño de brala. Quería hacer la prueba definitiva, pero... En la tienda. La señora García se llevó dos paquetes grandes de brala. Llegó para usted, Skol. La cerveza viva, burbujeante. Skol, 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 Skol. ¡Qué cerveza! Skol. Preparante, placer hasta el mundo del barco. Skol. Cuando su mano victoria cante, póngale un Álvaro y un metro infante. ¡Álvaro, Álvaro, onda! ¡Álvaro, qué bárbaro, qué bueno está! Yo como lo que quiero. Pero usted no es un pavo. Para sus digestiones necesita agua de Fontenova. Fontenova, agua de Fontenova rica en litio. Águila, triunfo del sabor negro. Para fumar, fumar, Águila. Sabor maduro a tabaco, tabaco. ¡Pruébelo! 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 ¡Suscríbete!